La Asociación de Mujeres Progresistas concurrió a una subvención de bienestar social del año 2020. Hoy presentan aquí su trabajo, un trabajo enorme, pero que no solamente se ve reflejado en la presentación de su proyecto del año pasado, sino una labor que hacéis a lo largo del año, así me consta, por eso quiero daros la enhorabuena. Esta mañana venimos a hablar de un proyecto que pretende dar visibilidad a una parte muy importante de nuestra sociedad, compuesta por personas que gozando de una igualdad legal sufren, sin embargo, una doble discriminación por ser mujeres y por tener una discapacidad. Las participantes en el proyecto son seis mujeres, Eva y Carmen con discapacidad visual y auditiva, respectivamente, y otras cuatro mujeres, María, Felisa, Filo y Negri, que no tienen ninguna discapacidad física, pero viven en entornos vulnerables y tienen mucho que aportar. Cuando nadie me ve, tiene dos partes. La primera consistente en una serie de talleres de empoderamiento femenino, en los que las protagonistas han reafirmado sus convicciones y aumentado su autoestima. Entre ellas y Laura han consensuado el contenido de la segunda parte, que es el cortometraje que lleva el mismo nombre del proyecto, Cuando nadie me ve. En este corto, grabado por Violeta Rodríguez, cada mujer muestra su vida cotidiana y pone de manifiesto la carencia de empatía que encuentra en el mundo que la rodea. El objetivo de Cuando nadie me ve es el que yo puedo, yo quiero y yo acepto que lanzan estas seis mujeres, llegue al mayor número de personas posible y que sea recibido con la suficiente empatía como para lograr que entre todos y todas, y por supuesto, las administraciones, se pueda conseguir que ninguna persona, ninguna mujer, tenga o no discapacidad, pueda ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía sin que ninguna barrera arquitectónica o emocional pueda impedírselo. Y que esperamos que la difusión de Cuando nadie me ve sea enorme y contribuya a eliminar barreras, abrir mentes y corazones y a inspirar a ayudar a muchas personas. El próximo día 21, miércoles, en el Salón de Actos de la Once, a la que agradecemos su colaboración, se proyectará este corto al que asistirán las protagonistas.